Seguimos con más informaciones. El Colegio Dominicano de Abogados aseguró que desde el Poder Judicial existe una cacería de brujas en contra de jueces honorables que están siendo suspendidos de sus funciones, violentando el debido proceso. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo desde la sede de la Suprema Corte de Justicia y nos tiene los detalles delante. Yarilis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la suspensión de al menos cuatro jueces en los últimos meses ha desatado la preocupación del Colegio Dominicano de Abogados quienes ven en estas acciones una cacería de brujas contra magistrados que califican como personas honorables. afirman que el caso más reciente de la suspensión indefinida y sin disfrute de sueldo del juez Rafael Antonio Pacheco ha sido la copa que rebosó el vaso en una franca violación al debido proceso. La constitución establece que no se puede castigar a alguien sin un juicio previo. Para eso está el debido proceso. Reitero, nosotros apoyamos que se sancionen a aquellos que se equivocaran, pero no en violación a sus derechos fundamentales. El hecho de que a una persona se le cancele, se le suspende el visado, eso no es óbvice para que se inicie ni siquiera un proceso disciplinario. Una preocupación de toda la comunidad jurídica lo que ha venido sucediendo con jueces de una trayectoria seria, con jueces de una sólida formación, con ciudadanos ejemplares cuyo único destino ha sido hacer de la justicia. Los abogados pidieron además que sean levantadas las sanciones interpuestas a los jueces Manuel del Socorro Pérez, Saulo Isabel Díaz y Rosalillo Bianca Brito, alegando que deben ser restituidos en sus cargos de los que nunca debieron ser removidos. Recordemos que estos magistrados fueron quienes conocieron el caso de los hermanos Rizik, donde se ordenó la apertura de un nuevo juicio. Esto da la información desde la sede de la Suprema Corte de Justicia. De esta manera retorno con ustedes. Carilis, muchas gracias por este informe.